Y atención con esta nota, especialmente a mamás y papás inmigrantes. Desde el primero de julio, los niños inmigrantes del estado de Florida son elegibles para obtener beneficios de salud del estado. Antes de esta norma, aquellos niños con estatus de residentes permanentes, es decir, aquellos que tienen una Green Card, debían pasar cinco años con su Green Card para poder tener Medicaid o Medicare. Ahora, todos los niños hasta 18 años podrán recibir el beneficio sin tener que esperar esos cinco años. En 2014, el Condado Lee le negó el beneficio a 792 niños en Lee y en Collier a 435 por no tener esos cinco años de espera. Está viendo en pantalla los datos a los que puede llamar o dónde ingresar para tener más información. Atención al teléfono 866-547-2793 o ingrese al www.enrollswfl.com Allí tendrá más información y en de latinos estaremos ampliando esta información junto a especialistas durante la semana. morena nos esta información. 276-25, 107-25 a los que Beautyお